Este viernes primero de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá su informe a cuatro años del triunfo electoral y encabezará la inauguración del periodo de prueba de la refinería Olmeca en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, que para 2023 estima procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo para producir 172 mil barriles diarios de gasolinas y 125 mil barriles diarios de diésel, con el objetivo de atender la demanda del 23 por ciento del país y con ello cubrir el 55 por ciento de la actual importación de combustibles. La inversión prevista fue de alrededor de 8 mil millones de dólares para, entre otros insumos, como el centro de control idéntico a la refinería de la India, para el pago de equipos para las plantas y tanques de almacenamiento enfocados a las empresas Icaflor de México, Samsung Ingeniería de Corea y Kellon Brown & Road de Estados Unidos. Pero el presidente López Obrador reconoció un sobrecosto de entre 3 y 4 mil millones de dólares, es decir, entre 38 y 50 por ciento más que lo estipulado en el presupuesto original. Como parte del Plan Nacional de Refinación para alcanzar la soberanía energética y a 43 años de construirse la última refinería, esta obra se suma a la recién adquirida Deer Park en Texas, a las coquizadoras en construcción en Hidalgo y Oaxaca y a las seis refinerías en rehabilitación ubicadas en Madero de 1914, Salamanca de 1950, Minatitlán de 1956, Tula de 1976, Cadereyta también del mismo año y Salina Cruz de 1979 y que en conjunto operaron al 50.1 por ciento de su capacidad durante el primer trimestre de 2022. Además, el presidente estima que esta refinería producirá más del 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. La segunda obra más importante de este gobierno, que al menos en esta primera parte, quedó finalizada. Por supuesto que es cuestión de lógica pensar que para que comience a funcionar y trabajar al 100 por ciento faltan algunos meses y pruebas, porque de ahora ahí se quieren agarrar los opositores al gobierno. Pero no, señores, al menos no fue una barda como la que hizo Felipe Calderón. Así se hacen las cosas, así se debe de gastar el presupuesto en obras para beneficio de todas y todos los mexicanos. Además, este primero de julio es el aniversario de aquella votación histórica, cuando nos levantamos, salimos de nuestras casas y con nuestro voto dijimos ¡Alto! ¡Basta a esta corrupción! Y más de 30 millones de mexicanos respaldamos al presidente López Obrador. ¡Vaya momento! ¡Enhorabuena! Para los reporteros MX, Celso y Juárez. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.